En una época en la que el poder y la lujuria marcaban el ritmo de la sociedad, un joven cambiaría el rumbo de la historia de una manera inimaginable. Sus ojos habrían sido testigos de intrigas, traiciones y los deseos más oscuros de un emperador. Hola viajeros de la historia, hoy conoceremos la vida de Esporo, el joven castrado por el emperador Nerón para ser su emperatriz. ¿Qué historia confusa, verdad? ¿Tienes curiosidad? Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos vamos al video. El joven y el destino. En el siglo I después de Cristo, Roma era más que una ciudad, era el corazón latente de un vasto y diverso imperio. Las calles de la ciudad pavimentadas y bulliciosas estaban llenas de comerciantes, soldados, senadores y esclavos. Las maravillas arquitectónicas como el grandioso Coliseo se alzaban como testigos de la magnificencia romana. Los aromas del mercado, los gritos de los subastadores y el tintineo de las monedas creaban una sinfonía urbana. La cultura florecía con teatros y anfiteatros dispersos por toda la ciudad, presentando obras de teatro, carreras de carros y combates de gladiadores. Pero esta riqueza cultural también ocultaba las tensiones sociales y políticas que bullían bajo la superficie. Nerón, una de las figuras más controvertidas de la historia romana, ascendió al trono en el año 54 después de Cristo, en medio de intrigas y luchas por el poder. Aunque es recordado por muchos como un tirano demente, Nerón también fue un patrocinador de las artes. Él mismo era un artista, habiéndose presentado en teatros y competiciones. Su amor por la música, el teatro y la poesía era evidente, pero sus métodos de gobierno y sus elecciones personales a menudo desconcertaban y sorprendían a la aristocracia romana. Desde la persecución de los cristianos hasta el supuesto incendio de Roma, su liderazgo estuvo marcado por eventos turbulentos, convirtiéndolo en un enigma para historiadores y entusiastas. En medio del bullicio de la vida romana, aparece la figura de Esporo, un joven de singular belleza que llamó la atención de Nerón. Pero lo que comenzó quizás como una simple admiración, se convirtió rápidamente en una obsesión. Esporo fue castrado, un acto que hoy nos puede parecer bárbaro, pero que tenía sus raíces en antiguas prácticas culturales, aunque raras en Roma. Algunos historiadores creen que Nerón veía en Esporo una reencarnación de su difunta esposa, Popea Sabina. Otros creen que la decisión tenía implicaciones políticas, una forma en que Nerón demostraba su poder y control. Lo que es indiscutible es la alta posición que Esporo alcanzó en la corte romana, convirtiéndose, de muchas maneras, en una de las figuras más influyentes de su tiempo. El matrimonio, el cénit de la excentricidad. Dentro de las intrincadas tramas del poder romano, el matrimonio entre Nerón y Esporo resalta como uno de los episodios más inusuales y fascinantes. Realizado con toda la pompa y ceremonia, el evento desafió todas las convenciones. Esporo, adornado con las telas más finas y joyas, fue presentado como la novia, un papel que desempeñó con gracia y dignidad, a pesar de las circunstancias. La ceremonia fue orquestada con gran detalle, desde los rituales hasta la música, todo reflejando la grandeza del imperio. Por un lado, podría interpretarse como un capricho de un emperador excéntrico, por otro, como un profundo gesto de amor o incluso una audaz declaración política. Lo que era indiscutible era que este matrimonio redefiniría la dinámica de la corte romana y dejaría una marca indeleble en la historia. El palacio imperial de Roma, con sus vastos salones, jardines exuberantes y pasillos llenos de secretos, era un microcosmos del imperio. Aquí Esporo, una vez una figura desconocida, ahora caminaba entre los poderosos. Pero con un gran poder venía una gran responsabilidad y, aún más peligrosamente, una gran exposición a la intriga. La corte estaba llena de nobles, generales y consejeros, todos tratando de influir en Nerón y, por extensión, en el destino del imperio. En medio de esta maraña, Esporo tenía que equilibrar su nueva vida de privilegios con las siempre presentes trampas políticas. Había rumores, sospechas y miradas envidiosas en cada esquina. Cada acción suya era observada, cada palabra analizada y el equilibrio entre ser el favorito del emperador y un objetivo potencial era frágil. Como todas las grandes historias, el reinado de Nerón estaba destinado a tener un final trágico. El emperador, una vez celebrado por su mecenasgo de las artes, ahora era visto por muchos como un tirano. Estallaron revueltas, se tejieron conspiraciones en las sombras y la lealtad de muchos estaba en juego. El trágico incendio de Roma en el año 64 d.C., a menudo atribuido quizás injustamente a Nerón, fue el punto de inflexión. El emperador se encontró cada vez más aislado, con la confianza menguando incluso entre sus aliados más cercanos. Y en medio de esta turbulencia estaba Esporo. Sin duda, su posición única como esposa de Nerón, lo colocó en una posición precaria. ¿Cómo navegó a través de este tumulto? ¿Cuál fue su destino cuando el mundo que conocía comenzó a desmoronarse? Con la tumultuosa muerte de Nerón, el escenario político de Roma fue sacudido hasta el núcleo. El emperador que una vez dominó la escena, dejó un vacío de poder que muchos estaban ansiosos por llenar. En este escenario de incertidumbre, Esporo, anteriormente protegido por el manto del emperador, se encontró en un territorio desconocido. ¿Cómo se adaptó a este nuevo mundo sin Nerón? Existen registros limitados de su vida después de Nerón, pero podemos inferir que podría haber buscado alianzas, intentado mantener lo que quedaba de su influencia o incluso tratado de desaparecer de la vista pública para evitar cualquier represalia. Cada día sería una danza delicada de diplomacia y supervivencia. Roma y sus eunucos Los eunucos desempeñaron roles singulares en varias civilizaciones. En Roma, su presencia, aunque notable, no era tan prominente como en otras culturas, como la persa o la china. Sin embargo, su existencia y su influencia no pueden ser pasadas por alto. Estos individuos a menudo ocupaban posiciones de confianza, sirviendo como intermediarios, diplomáticos o consejeros. El estatus único de Esporo, elevado aún más por su íntima relación con Nerón, hace que su historia sea aún más intrigante. ¿Cómo se comparaba con otros eunucos de la época? ¿Qué tipo de influencia tenían realmente en los entretelones del poder? Mucho más allá de su muerte y de la caída de Roma, la figura de Esporo sigue capturando la imaginación. Su legado no es solo el de un joven que ascendió a las alturas del poder romano, sino también el de alguien que navegó por las complejidades de un mundo en constante cambio. La falta de registros detallados sobre su vida después de Nerón lo convierte en una figura aún más enigmática. Su nombre se menciona a menudo en discusiones sobre la vida y los tiempos de Nerón. Y su historia es una ventana a las complejidades y contradicciones de la antigua Roma. Las historias del pasado no son solo relatos de eventos que ocurrieron. Son lecciones, reflexiones y a menudo espejos que nos muestran aspectos de nuestra propia humanidad. Esporo, con su trayectoria única, nos muestra la capacidad humana de adaptación, resistencia y, sobre todo, supervivencia. Incluso en circunstancias casi insuperables, encontró una forma de dejar su huella. Su historia es un recordatorio de que incluso en las sombras de las grandes figuras de la historia existen historias personales de coraje, determinación y humanidad que merecen ser contadas. La saga de Esporo nos transporta a una época de esplendor y decadencia, donde el destino de un joven se cruzó con el de un imperio. Sus experiencias, triunfos y desafíos son un testimonio de la complejidad de la naturaleza humana y del intrincado tapiz de la historia. ¿Y qué te pareció este video? Deja tu comentario. Espera, aún no se acabó. Seleccionamos un video sorpresa para ti y espero que lo disfrutes. Los antiguos romanos son considerados modelos de muchos elementos de la civilización humana, que han prevalecido hasta los tiempos modernos. Sin embargo, hay ciertas cosas de la civilización romana que debemos agradecer que hayan pasado a la historia. ¡Hola viajeros de la historia! En el video de hoy te hablaremos de las cosas terroríficas que eran normales en la antigua Roma. ¿Tienes curiosidad por saber cuáles son? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos vayamos al video. Las fiestas interminables eran asquerosas. Los griegos no eran los únicos fiesteros del círculo europeo en la antigüedad. A la población más rica de Roma también le gustaban las fiestas y se divertían mucho. Sus banquetes eran fastuosos, duraderos y extremadamente ridículos. Los romanos ricos consumían alimentos como si fueran drogas en estas fiestas y la comida no era normal. La comida estaba hecha de animales exóticos, pájaros y peces. Y cuanto más exóticos fueran los animales, más éxito tendría la fiesta para los invitados. Aves como el faisán y el tordo, ostras crudas, langosta, marisco, venado, jabalí y pavos reales eran habituales en un rico festín. Los alimentos prohibidos por las leyes suntuarias, como las pechugas de ave y los pezones de cerdas gordas, se consumían en las fiestas más exclusivas, equivalentes a los modernos clubes nocturnos VIP. Obra literaria que se conserva de la antigua Roma, Apicius es el relato de las recetas culinarias que se inventaban para apaciguar y sorprender a los invitados y a los banquetes extravagantes. Pero no era la comida exótica y absurda lo que daba miedo de estas fiestas interminables. Lo que realmente daba miedo de estas fiestas eran los invitados y su insaciable glotonería. A diferencia de los tiempos modernos, en los que comer lo menos posible se considera lo más elegante, a los romanos les gusta devorar sus raciones y seguir haciéndolo durante toda la noche. Aunque a algunos estadounidenses con un balde lleno de alas de pollo les gusta desestimar esto, el hecho es que el estómago humano no es un agujero negro que pueda devorar todo lo que le eches, así que los romanos tuvieron que ser un poco creativos para festejar y comer hasta el amanecer. La espléndida y repugnante idea para conseguirlo era simplemente regurgitar la comida después de consumirla. Sí, vomitarían voluntariamente todo lo que han comido hace unos minutos y luego seguirían cenando como si nada. Algunas personas tenían cuencos especiales alrededor de la mesa para recoger la bilis, mientras que otras no se preocupaban y vomitaban en el suelo y seguían comiendo. ¿Quieres un batido de gladiador? Si Grecia tenía atletas olímpicos, Roma tenía gladiadores. Y al igual que los griegos, a las mujeres romanas les gustaba frotarse las células muertas de los gladiadores muertos en la cara como crema para la piel para atraer a los hombres. Además, los romanos iban un paso por delante de los griegos, ya que también les gustaba beber la sangre de los gladiadores muertos con la esperanza de que curara a los epilépticos. Extrañamente, algunos médicos romanos informaron que este tratamiento funcionaba. El origen de las propiedades sagradas o apoplejicas de la sangre de un gladiador muerto se encuentra probablemente en los ritos funerarios etruscos. La civilización etrusca fue la precursora de Roma en Italia, que se estableció principalmente en torno a la moderna ciudad de Toscana. Aunque la influencia de esta formación religiosa desapareció durante la República Romana, el uso mágico de la sangre de los gladiadores continuó durante siglos. Las indicaciones ocasionales en los libros de medicina de principios de la época moderna, así como los relatos en la literatura popular del siglo XIX y principios del XX, documentan la existencia de esta antigua práctica mágica hasta los tiempos modernos. Pero ahora que avanzamos mucho más en términos médicos y humanos, sabemos cómo los locos romanos bebían la sangre de un muerto como un vampiro. Muchos emperadores romanos tenían problemas mentales. Si crees que beber sangre es la mayor locura romana, espera conocer a sus gobernantes. Hablando de gobernantes locos de la antigua Roma, todo el mundo conoce las historias de Nerón, cuya obsesión por convertirse en cantante costó cientos de vidas romanas y de Calígula, que intentó hacer de su caballo un senador. Pero la locura y las enfermedades mentales eran bastante comunes entre muchos gobernantes romanos, lo que podría llevar a pensar que la locura era quizás uno de los requisitos para convertirse en emperador. Por ejemplo, Cómodo, interpretado por el talentoso Joaquín Fénix en la película Gladiador, disfrutaba mucho luchando contra los gladiadores y tenía la ilusión de ser la reencarnación de Hércules. Caracalla era conocido por su temperamento explosivo y por haber asesinado a su propio hermano Guetta y a sus seguidores, y posteriormente por haber masacrado a muchos ciudadanos importantes de Alejandría en Egipto. Helio Gábalo, que se convirtió en emperador romano poco después de Caracalla, era lo contrario de su predecesor. El emperador adolescente era conocido por prostituirse, sacralizar la religión y los dioses romanos, y obligar a una virgen bestal a casarse con él. Su reinado solo es conocido por su extrema excentricidad, decadencia, fanatismo y promiscuidad. La emperatriz Mesalina, esposa del emperador Claudio, iba un paso por delante de Helio Gábalo en materia de promiscuidad y perversión. El matrimonio de Claudio y Mesalina era incompatible, ya que Claudio era viejo y se desinteresaba de los asuntos familiares, mientras que Mesalina solo tenía 18 años. Pero fue una figura importante en Roma, porque era la sobrina nieta del primer emperador romano Augusto. Ignorada en un matrimonio que solo existía sobre el papel, no estaba muy contenta y cuando Claudio sucedió a Calígula como emperador, Mesalina utilizó sus nuevos poderes para liberarse del matrimonio prisión. Muy atractiva, Mesalina fue una fiesta para los ojos de muchos pretendientes. La represión prolongada hizo que su rebelión fuera aún más absurda, ya que acabó llevándose a la cama a más de 150 amantes. También era conocida por colarse en los burdeles por la noche y desafiar a las profesionales de relaciones íntimas más exitosas de la ciudad en una guerra de resistencia. Consta que Mesalina consiguió vencer a la mejor profesional de Roma, Escila, complaciendo a 25 hombres en una noche, mientras que Escila estuvo a punto de desmayarse tras su vigésimo cuarto. Más tarde, mientras Claudio estaba en hostia, Mesalina se fugó con el senador Cayo Silio y los dos amantes tuvieron una boda extravagante con fiesta y todo. Cuando los consejeros de Claudio se enteraron, le ordenaron que se suicidara, aunque Claudio fue amable con ella. Las termas romanas. La antigua Roma era la cúspide de la fontanería para su época, pero eso no significa que todo lo relacionado con sus baños y lavabos fuera la cúspide de la sanidad. Como en aquella época no existía el papel higiénico, se sabe que los romanos utilizaban una esponja unida al extremo de un palo para limpiarse después de defecar. Sin embargo, lo más desagradable es que estos palos eran utilizados varias veces por varias personas en el mismo día y apenas se lavaban entre medias. Pero si pensabas que compartir parásitos era el mayor peligro de usar los baños romanos, espera escuchar esto, porque las cosas están a punto de explotar. Sí, el mayor peligro de sentarse a hacer caca en la antigua Roma era rezar para que el retrete no detonara. Como la fontanería de estos aseos era bastante preliminar y básica, existía un grave riesgo de que el metano se acumulara bajo los productos y la presión pudiera explotar en cualquier momento. Además, tener tanta suciedad en esas tuberías provocaba una gran infestación de plagas en los retretes, lo que significaba que también había muchas posibilidades de ser mordido por una criatura rabiosa mientras defecabas. En lugar de encontrar una solución mejor para la fontanería, los romanos recurrieron a la magia y al culto para resolver sus problemas de retretes. En las paredes de los baños se hacían hechizos mágicos para mantener alejados a los demonios. Algunos baños se construyeron con estatuas de fortuna, la diosa de la suerte, en su interior para proteger a los visitantes. Se sospecha que los romanos también adoraban a cierto dios llamado Crepitus, que era el dios de los retretes y las flatulencias, para mantenerse a salvo mientras hacían el número 2. Una de las hazañas arquitectónicas más notables del mundo es el Coliseo de Roma. Inaugurada en el año 80 d.C. por el emperador Tito, esta enorme estructura solo existía para entretener a las masas con luchas de gladiadores, batallas de animales y, en un momento dado, conflictos navales en miniatura. Hola viajeros de la historia, en el video de hoy te hablaremos de la construcción del Coliseo. ¿Tienes curiosidad por saber más sobre esta increíble construcción? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y, sin más preámbulos, vayamos al video. Detalles matemáticos extremos. En Roma, la proporción ideal se consideraba de 5 a 3, por lo que la arena medía 280 x 168 pies romanos. La medida de un pie romano variaba, pero era de unos 30 centímetros. La anchura del auditorio y la arena era igual a la altura del Coliseo. El diseño se basó en múltiplos de 20 pies romanos. El tamaño de cada arco era también de 20 pies romanos, y cada arco estaba separado por 3 pies romanos. El perímetro del anfiteatro debía ser exacto debido a los arcos del Coliseo. Había 80 arcos de entrada, cada uno de los cuales debía tener el mismo tamaño y el mismo espacio entre ellos. Marcas e incisiones en la piedra. Debajo del Coliseo se encuentra el hipogeo, que es la palabra griega que significa subterráneo. En el hipogeo hay secciones talladas en la pared, los historiadores han tardado años en descifrar su propósito. Por ejemplo, el arquitecto Heinz-Jürgen Best descubrió marcas en la pared, probablemente utilizados para transportar jaulas de animales por los caminos del hipogeo. Las hendiduras diagonales indicaban la ubicación de las rampas que permitían a los animales entrar en la arena. Best también determinó una serie de cortes semicirculares en la pared que permitían la colocación de cabrestantes, que tenían cuatro brazos giratorios para elevar una jaula con un animal desde el subsuelo hasta la arena. Best determinó la ubicación de 60 cabrestantes, 40 de los cuales se utilizaron para subir animales al escenario y 20 para montar la escenografía. Diseñado para poder albergar batallas navales. El Coliseo pudo llenarse con algunos metros de agua, en los que los marineros realizaron simulacros de batallas navales en barcos en miniatura. Para crear esta arena acuática contenida, los trabajadores del Coliseo retiraron el suelo del anfiteatro y los soportes de madera. Un acueducto se encargaba de inundar la arena, y los canales de drenaje ayudaban a desaguar el Coliseo cuando terminaban los combates. El anfiteatro no tenía subsuelo en su apertura. La construcción de muros de mampostería, que sustituyeron a los soportes de madera, acabó con la posibilidad de inundaciones y, por tanto, con los espectáculos navales en la arena. Camino al Coliseo Norma Goldman y el ingeniero Owen Roberts respondieron a preguntas sobre el Coliseo para la PBS. Durante la sesión de preguntas y respuestas, Goldman estimó que entre 20.000 y 30.000 personas participaron en la construcción, un gran número de ellas esclavizadas. Los romanos construyeron una carretera solo para transportar los bloques de travertino desde las canteras de Álvula, cerca de lo que hoy es Tívoli. Las canteras estaban a unas 20 millas de distancia y cada carro contenía entre 30 y 50 piedras. En total, los trabajadores transportaron 240.000 carros llenos de piedras para construir el Coliseo. El Cemento Romano Los romanos fueron los responsables de lo que se conoce como la Revolución del Hormigón, en la que el imperio utilizó el hormigón para construir estructuras más grandes y resistentes que las que se habían construido antes. En el Coliseo, los romanos construyeron bóvedas y arcos de hormigón, lo que permitió que el Coliseo fuera masivo, pero que siguiera siendo estructuralmente sólido y mantuviera un ambiente aireado. Los cimientos de la estructura también son de hormigón. Partiendo de los muros exteriores, los cimientos se colocan en círculos concéntricos hacia la arena. Las partes de los cimientos comienzan a una profundidad de unos 14 metros y se van haciendo menos profundas a medida que avanzan hacia el interior. Los romanos calentaban la piedra caliza para crear óxido de calcio o cal virgen. Al sumergir la cal virgen en el agua, se creaba una pasta que actuaba como aglutinante del cemento. Los romanos también utilizaron la cal virgen para crear las pinturas del Coliseo. Debajo del suelo había un extenso laberinto. Debajo del Coliseo, conocido como hipogeo, había jaulas de animales, extrañas habitaciones, largos pasillos y rampas. Todos ellos se utilizaron para transportar animales y seres humanos a la arena de combate. Unos caprestantes giratorios manejados por esclavos elevaban a los leones, osos y otras criaturas al escenario. Una serie de rendijas y ranuras permitían transportar las jaulas por los estrechos pasillos del hipogeo. Unas pequeñas plataformas adicionales permitían a los trabajadores subir el decorado al escenario, que a menudo se utilizaba para representar historias famosas. La zona del escenario estaba llena de elaboradas cuerdas, poleas y otros mecanismos que los tramoyistas utilizaban para hacer funcionar el espectáculo. Todos ellos podían desmontarse y guardarse cuando no se utilizaban. Algunos restos del hipogeo fueron probablemente bloqueras utilizadas para rellenar y drenar la arena, antes de que la construcción de muros de mampostería hiciera imposible la inundación del coliseo para los espectáculos navales. También había un muelle donde los trabajadores construían barcos en miniatura, que los marineros utilizaban para luchar entre sí. El coliseo fue construido sobre un lago. Situado en un valle que se convierte en pantano o lago según la estación, el coliseo requería un drenaje a 8 metros bajo la superficie para desviar los ríos y arroyos que fluían desde las colinas adyacentes. Los arquitectos diseñaron unos cimientos de hormigón que alcanzaban unos 12 metros de profundidad para evitar el derrumbe de los cimientos de estos suministros naturales de agua. Los trabajadores utilizaron la tierra extraída del espacio para los cimientos del coliseo para construir el suelo alrededor de la estructura. Por eso el coliseo está elevado 7 metros sobre el suelo. Cubrieron el coliseo con un enorme trozo de tela. El coliseo estaba equipado con un enorme toldo de tela llamado vela. En los días calurosos, los miembros de la marina romana izaban la vela sobre el coliseo para proteger a los participantes. El uso de una vela era bastante común en Roma. La mayoría de las arenas y anfiteatros estaban equipados con una. El coliseo utilizó a miembros de la marina para levantar el toldo sobre el público. El toldo que cubría el coliseo era muy parecido a la vela de un barco, por lo que los marineros eran los más cualificados para manejarlo. Estos marineros se consideraron privilegiados porque pudieron experimentar y vivir en una gran ciudad, algo que la mayoría de los marineros no tuvieron la oportunidad de hacer. En Roma, los miembros de la armada eran principalmente niños y esclavos, procedentes de países de todo el mundo conquistados por Roma. Servían entre 15 y 30 años, momento en el que obtenían la libertad y la ciudadanía romana. Las puertas y los pasillos separaban a las personas por clase social. Es posible que los tabiques de mármol y hierro de las escaleras se construyeran para mantener a los participantes dentro de sus clases socioeconómicas, aunque los historiadores no están seguros de su finalidad. La sección más alta del coliseo, donde podían sentarse los espectadores más pobres, estaba separada del resto de la estructura por un muro de 5 metros. Las mujeres y los pobres se habrían sentado probablemente en la parte superior de la arena, a más de 90 metros del escenario. Los historiadores advierten, sin embargo, que la capacidad de las 5 secciones ascendentes de la arena no coincide con el número de ningún grupo social conocido en la época. Es difícil confirmar cómo y si se separaron las clases sociales. Construido sobre el palacio del emperador Nerón El emperador Nerón se construyó una casa a la que llamó el Palacio de Oro en el año 64 d.C. Muchas personas perdieron sus propiedades en la construcción de la enorme casa del emperador. En el año siguiente a la muerte de Nerón, el imperio pasó por 4 emperadores corruptos hasta que Vespasiano tomó el poder en el año 69 d.C. En un intento de restaurar la fe pública en el gobierno, vivió más humildemente que el emperador Nerón y defendió a los ciudadanos romanos. Hacia el año 70 d.C., Vespasiano prometió construir un anfiteatro de acceso público en el emplazamiento del palacio, que albergaría torneos de gladiadores. El querido emperador Tito, hijo de Vespasiano, inauguró el Coliseo en el año 80 d.C. Tras 10 años de construcción. Para celebrarlo organizó un festival con 100 días de juegos. Contenía fuentes de agua potable y aseos El sistema de alcantarillado del Coliseo era necesario para eliminar los residuos de las personas y los animales, así como para proporcionar agua a los espectadores. Las cisternas situaban a los lados del Coliseo, pueden haber suministrado agua a los abrevaderos del acueducto Acuaclaudia. Los romanos construyeron túneles de plomo y terracota en los muros del Coliseo para el reparto. Las letrinas o aseos públicos eran una hilera de agujeros en el suelo sobre una tubería que llevaba agua corriente. La tubería desembocaba en un desagüe que conectaba con el principal desagüe de la ciudad, la Cloaca Máxima. Trabajar bajo la arena era ruidoso y agotador. En el hipogeo, los trabajadores no recibían ninguno de los lujos del público. En verano hacía mucho calor, sobre todo por la cantidad de personas que trabajaban en la zona mal ventilada. En invierno, el hipogeo era frío y húmedo. La zona bajo el estadio también era increíblemente ruidosa. No solo había máquinas, animales salvajes y el sonido de la gente gritando, sino que señales como órganos y tambores indicaban a los trabajadores que enviaran animales o escenarios. La multitud gritó desde arriba y sus pasos resonaban abajo. Aunque la arquitectura del hipogeo es impresionante por su premeditación, probablemente no entusiasmó ni sorprendió a los esclavos y tramoyistas que trabajaban en los espectáculos del Coliseo. Los trabajadores construyeron primero los arcos. Las primeras piezas construidas por los trabajadores del Coliseo fueron los arcos. Hechas de travertino, su robusta composición permitió a los trabajadores construir las partes inferior y superior del Coliseo. El pórtico de madera, los asientos superiores y las paredes de los dos pisos superiores del anfiteatro se construyeron al mismo tiempo que la parte inferior del Coliseo. La construcción de una estructura robusta permitió primero la construcción simultánea en varios niveles. Este plan de acción previsor es lo que permitió a los romanos construir el Coliseo en menos de una década.